El título que le pongo a este comentario es No es mi ley, es el hartazgo. Hay mucho revuelo en torno a Juntos por el Cambio, a los dirigentes de Juntos por el Cambio, también a los seguidores más acérrimos, más activos, la discusión en las redes. El fenómeno mi ley, el otro día también lo reflexionaban en el programa En Hora 21 en la tele, y por eso lo quiero traer acá a la radio, el fenómeno mi ley se ha transformado en un revulsivo, es como un elemento químico que provoca reacciones. Yo lo analizo más desde esa perspectiva. Quiero decir que Javier mi ley puede llegar a ser un fenómeno político inusitado en la política argentina, muy parecido a los fenómenos que ha habido en otras partes del mundo, un outsider de la política que de pronto irrumpe porque hay un problema con los partidos tradicionales y te rompe las estructuras. O puede ser una colondrina de verano, o puede ser un fenómeno pasajero, y que no me importa tanto, porque acá me estoy despersonalizando, no me importa tanto en sí mismo la figura de mi ley, si sus propuestas sirven o no sirven, si son aplicables o no son aplicables, sino lo que produce más que nada desnudando algunas carencias en la oposición en este punto. Hoy hay una nota, por ejemplo, en Clarín, de Walter Smith, muy interesante porque dice el pacto implícito de Cristina con mi ley y la pelea por el voto de la derecha. La vicepresidenta alimenta al líder de derecha, dice Walter Smith en Clarín, al que ideológicamente debería enfrentar. Bueno, hay una tesis de que a Cristina le conviene mi ley porque le mete una cuña junto por el cambio, pero a mí me importa, simplemente en beneficio del debate, nada más, preguntarme por qué. ¿Es mi ley? ¿Es un nombre y un apellido? ¿O hay un efecto? ¿Hay una carencia? ¿Está describiendo algo que está pasando, que podría ser mi ley, Pérez, podría ser cualquier otro apellido, que encarne un fenómeno político? Yo creo que ahí está la clave. No es mi ley, es el hartazgo de una parte de la sociedad con los fracasos que ha habido. Encambiemos en los cuatro años y ni hablar en el kirchnerismo, en el peronismo, y sí, acá es en el peronismo, porque hay un kirchnerismo dominante y un peronismo herbívoro, lastimoso, recluido, cobarde, vegano, llámalo como quieras. El peronismo que siempre dice que va a ser y nunca es. El peronismo republicano, de la baña, Schiaretti, Urtubey, Massa, y no sé, y Pichetto. El peronismo, y esto con todo respeto, porque se enojará Pichetto conmigo y todos los que están planteando el peronismo republicano, es un peronismo chiquito, un peronismo que se define por la oposición a Cristina, pero no por su gran fortaleza, su autonomía, o sus referencias. Entonces, hay un hartazgo contra la impotencia, la impotencia que ha demostrado el resto, el arco político, para detener a Cristina Fernández de Kirchner, para detenerla, no por un tiempo, para dar un punto final al fenómeno kirchnerista. Agotado, reciclado, reincidente, que nos está empeorando. O sea, Cristina y Alberto están empeorando la herencia que le dejaron a Macri en 2015. A Macri le dejaron una bomba de tiempo. Todos sabemos qué pasó con esa bomba de tiempo, qué hizo, qué no hizo Macri, cómo lo intentó resolver, cómo no lo resolvió, la inflación que se le disparó, la reforma del Estado que no se pudieron realizar, el gradualismo que fracasó, los brotes verdes, el acuerdo con el fondo. No me meto en la discusión. El votante de Juntos por el Cambio firme dice qué bien que estábamos cuando nos iba mal con Macri. Y eso tiene que ver con que el gobierno de Alberto ha empeorado todo. Empeoró. El de Cristina y por supuesto que empeoró el de Macri. De hecho, tenemos hoy la inflación más importante, tenemos el aumento del costo de vida más importante. Alberto Fernández va a batir los récords de los malos gobiernos que hemos tenido en los últimos años. Ahí aparece el fenómeno Milley. Entonces, el fenómeno Milley no es lo grandioso, no habla de lo grandioso que es Milley. Habla de las carencias que tiene una parte de la sociedad argentina y de los enojos con el sistema político argentino. Es un, es el hartazgo, es la indefinición, y acá voy a calar un poquito más fino, voy con el bisturí un poquito más adentro de Juntos por el Cambio. Es la percepción, tal vez, de que Juntos por el Cambio se parece o se diferencia al frente de todos. ¡Epa! ¿Qué quieres decir? ¿Que es todo lo mismo? No. ¿En qué aspecto se parece? En que el frente de todos ha demostrado ser una confederación de tribus donde cada cual hace lo que se le ocurre, donde hay un sálvese quien pueda, donde no hay un proyecto en común, a diferencia de ese, de esa bolsa de gatos que realmente es hoy el frente de todos, a favor de Juntos por el Cambio se han mantenido unidos. Cuando gobernaba Macri había internas pero nunca llegaron a cuestionar la autoridad presidencial. Al contrario, Macri se imponía con un verticalismo que molestaba a los radicales, que andaban por los rincones protestando contra Marcos Peña, contra el dirigismo que tenía el PRO y en este caso Macri. ¿Se acuerdan de aquello que los radicales se quejaban de que era una alianza electoral pero no era una alianza de gobierno? Bueno, la virtud de Juntos por el Cambio para tratar de poner todo, lo blanco y lo negro, fue que se mantuvo unido ese grupo político. Ahora bien, ya fue el gobierno de Macri que busca el segundo tiempo, no obstante. Ahora hay un nuevo desafío. Para el nuevo desafío, ¿cómo están las tribus? Y los radicales dicen basta, che, la próxima vez que no me venga ni Horacio, ni Mauricio, ni Patricia a decirnos lo que tenemos que hacer. Para eso, hay un empoderado Gerardo Morales, hay un Manes que apareció como alternativa, los radicales sacan pecho. tienen sus propias ideas y las quieren hacer valer. Hay un Lustó que plantea un Estado presente, una visión de un progresismo moderno, está la pata de los liberales, de los radicales, Tetás, López, Murfi, pero está la izquierda de Juntos por el Cambio, permítaseme, en términos económicos, es la coalición cívica, escarrió, entonces, el fenómeno Milley viene a interpelar a Juntos por el Cambio, cuán capaces van a ser de presentar un programa económico homogéneo, cuán capaces van a ser de mostrarse unidos para ir a fondo, Milley tiene la ventaja de que Milley está solo y puede decir barbaridades que mucha gente percibirá que tienen que pasar el tamiz de lo lógico, che, esto es aplicable, se mandó en estas últimas horas de que hay que cancelar el Ministerio de Educación, porque no ha sido más que un organismo burocrático para arruinar la educación y no para beneficiarla, dice cosas extravagantes, hay que cerrar el Banco Central, anular el Ministerio de Educación, va contra la casta, dice cosas atractivas para gente harta, ahí está, te lo digo otra vez, Milley dice cosas llamativas para gente harta, entonces hay todo un sector que dicen pero si lo pensás bien, Milley es un loco que nada de lo que dice ni el 10% va a poder hacer, porque no tiene estructura, con quien lo va a hacer, como se va a enfrentar a los gremios, todo eso es aceptable, el punto es como suele decir Durán Barba, que señores, las elecciones a veces las gana un tipo que no propone nada lógico, Perú tiene un presidente que no podía articular tres palabras juntas, se sometía a una entrevista con un periodista que le preguntaba para qué eran las corporaciones para él y no sabía qué responder y ganó y en Perú están destruidas las bases de los partidos políticos entonces ¿puede ganar un loco que dice barbaridades en esta democracia de hoy? Sí ¿querés que te cuente qué pasa en Francia? Tiene chances de ganar Macron pero hay una nota muy interesante este fin de semana de Marcelo Cantelmi que plantea cuidado Macron puede ganar en la segunda vuelta pero en la primera vuelta la mayoría de los franceses han votado por opciones desopilantes el nacionalismo xenófobo de extrema derecha que se morigeró un poquito de Marine Le Pen pero que a la vez tiene a uno que lo corre a un loco más loco que lo corre por derecha después está un populista como Jean-Luc Mélenchon que es una especie de chavista francés un Podemos bueno el mundo está viviendo las democracias del mundo que están en riesgo que están en crisis están viviendo la irrupción de fenómenos populistas personalistas entonces de vuelta volviendo a la Argentina mi ley es un síntoma no es mi ley es un síntoma que interpela a Juntos por el Cambio que interpela a los partidos tradicionales y también interpela al frente de todos porque mi ley también recogió en la ciudad de Buenos Aires el hartazgo del votante kirchnerista básico de un votante no ideologizado de un votante que votó a Cristina o a Néstor porque nada porque les gustaba y mañana pueden votarlo a mi ley que horror pero en la derecha no importa hay un votante base de Juntos por el Cambio que no está hiper ideologizado entonces ¿te das cuenta que mi ley es un síntoma? discutirlo a mi ley puede tener una trampa es quedarse con el desopilante candidato que dice barbaridades e ignorar lo que está representando está representando un hartazgo social importante que va increyendo cuando en las encuestas sube mi ley a veces tenemos que pensar sube la calentura de los argentinos que va es que va y que va que va